Jorge Casas Bernal, padre de José Casas González, quien fue denunciado por autoridades del Ayuntamiento Capitalino y acusado por el delito de usurpación de funciones al ostentarse como director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, manifestó hoy que presentará la denuncia por daño moral en contra de las autoridades que resultaron responsables de su detención. ¿Cuál es la situación de su hijo y sobre todo qué es lo que le ha comentado hasta Bueno, la situación de mi hijo, pues ahorita en los separos de la Procuraduría, tiene buen equipo de abogados, lo que pasó fue una arbitrariedad porque lo detuvieron sin ninguna orden de aprehensión, fue amenazado en la camioneta, que dónde lo llevaban, si le daban chicharrón y este, pues así se lo llevaron. Yo estuve desesperado buscándolo como siete horas y no lo encontraba. Varias camionetas del mando único les preguntaba y nadie me daba razón. Me trajeron como loco hasta que hubo un alguien después de unas seis horas que me dijeron que estaba en el sector de Buenavista. No me dejaron pasar, primero me dijeron que sí. Yo les hablé del lado humano, de que me dieran la oportunidad de saber algo de mi hijo y no sabían. Y me pidieron la credencial, pero después se cerraron los ojos y guiñaron pues los ojos y ya no me dejaron pasar. Como se informó con oportunidad, Casas González fue detenido la mañana de este jueves por elementos de mando único y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Denunció el hecho a través de redes sociales, acusando que había sido detenido sin justificación alguna y aseguró una vez más que fue designado director del ZAPAC por la Junta de Gobierno. Más tarde, el secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, confirmó la detención e informó que fue denunciado por el delito de usurpación de funciones luego de que ostentara como director general del ZAPAC. Por su parte, el defensor particular de Casas, Enrique Paredes Otelo, refirió que están en la etapa de integración de carpetas de investigación luego de que su representado fuera denunciado y detenido por delitos de usurpación de funciones y resistencia a particulares. El día de ayer se llevó a cabo el ofrecimiento de pruebas. Él fue denunciado y detenido por un delito de usurpación de funciones, resistencia a particulares. En ese sentido, nosotros lo que ofrecimos como prueba fue precisamente la sesión de la Junta de Gobierno donde se le asigna a Pepe como director de ZAPAC y el nombramiento respectivo. Algunas fotos donde se ve que está protestando el cargo conferido y en ese sentido es como él actuó y el Código Penal establece que usurpa la función quien no tiene un cargo. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que ya tenemos agotada lo que es la defensa en este caso. Esperamos que la Fiscalía resuelva conforme a la derecha, pero independientemente de esto, no son delitos considerados como graves. Entonces, no puede prolongarse aún más la libertad de Pepe Casas. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.